Hola, este es el video para presentarles la tarea que vamos a resolver para la campaña de evaluación de SEMEVAL. Y la idea es presentarles un poco de qué es una campaña, qué es la tarea y algunos ejemplos de esta. Hola, somos Iván Vladimir y Jorge García Flores del IMAS y del Laboratorio de Informática de Parinoz. Y vamos a participar en la campaña de evaluación en conjunto. Esto es una campaña de evaluación, es un reto que se lanza con una tarea en la cual participan varios laboratorios de todo el mundo proponiendo métodos y enviando sistemas, construyendo sistemas. Y se llama campaña de evaluación porque durante dos o tres semanas esos sistemas son evaluados de acuerdo a los mismos datos, de acuerdo al mismo juego de datos y los mismos jueces son los que evalúan, los podríamos comparar con los Juegos Olímpicos para sistemas en una tarea muy chiquita. La campaña de evaluación en la que vamos a participar este año se llama SEMEVAL. Ahí está, SEMEVAL. Y esta es nuestra tarea, Semantic Text Similarity. Bueno, SEMEVAL tiene que ver con todo lo que es semántica, es decir, acceso al contenido semántico, ya sea de lenguaje, ya sea de las imágenes, ya sea de fragmentos de texto por parte de sistemas. En eso básicamente consiste. Y nuestra tarea muy particular se llama Semantic Text Similarity o Similaridad Semántica Textual. El esfuerzo consiste en tres etapas. Una de desarrollo del sistema, que es en la que nos encontramos ahorita. La idea es que durante esta etapa los equipos desarrollan y proponen ideas de cómo debería funcionar algo que resuelva la tarea. A esta etapa se conoce como desarrollo. Luego va a venir una fecha donde los organizadores del reto nos entregan los datos de evaluación. Estos son ejemplos parecidos a los que desarrollaríamos, con los que desarrollaríamos nuestro sistema, pero a diferencia de los ejemplos con que desarrollamos nuestro sistema, no conocemos la respuesta. La respuesta la guardan ellos. Y de tal forma que una vez que nos liberan los datos, dos semanas después, nosotros les entregamos lo que creemos que son las respuestas para el reto. Y ellos van a comparar nuestras respuestas con las que tienen. Y de esa forma evalúa nuestro sistema. Que tanto nosotros nos acercamos a las respuestas que ellos tienen. Es el modelo del aprendizaje automático, ¿no? Tenemos un corpus de aprendizaje, un corpus de prueba y un gol de estándar. Un corpus no es más que una selección de textos. Eso es un corpus. El aprendizaje es cuando el sistema está, en vez de, como sucede en la informática tradicional, que el comportamiento del sistema esté determinado por el código fuente, en los sistemas de aprendizaje automático el sistema está también, su comportamiento está también determinado por los juegos de datos, a partir de los cuales él puede aprender. En estos juegos de datos, por ejemplo, tendríamos pares de frases, estilo, se fue volando y se fue muy rápido, y tendríamos que atribuirles un índice de 0 a 5, o de 0 a 4, dependiendo de la tarea, de similaridad. Se fue volando y se fue muy rápido, podrían ser frases equivalentes. Entonces, a lo mejor podrían tener un índice de 5. El sistema aprende a partir de estos datos de aprendizaje y después está listo para enfrentar un corpus de prueba. El corpus de prueba consiste en datos desconocidos, como dijo Iván, datos que el sistema no conoce. Y finalmente, se compara contra un gol de estándar, o una referencia dorada, digamos. El gol de estándar son datos anotados por un conjunto de anotadores humanos. A partir de cada par de frases se saca el promedio, y ese es el promedio que el mejor sistema debería de aspirar, atinarle, o calcular. Tenemos ejemplos de frases, ¿no? Bueno, la tarea más específica es, nos van a dar dos frases, y nuestros sistemas tienen que básicamente leerlas, procesarlas, y calcular un score de similaridad, que va de 5 a 0 para el inglés, o de 4 a 0 para el español, y tienen diferentes significados estos scores. Entonces, una frase en español, el pájaro se está bañando en el lavabo, contra el pájaro se está lavando en el aguamil. Aguamanil. Aguamanil. Entonces, si se dan cuenta, las dos frases son muy similares, y básicamente están significando lo mismo, y esperaríamos que nuestro sistema le diera el score de máxima similaridad, que en este caso para el español es 4. Y para el inglés es 5. Entonces, esperaríamos que esto le dijera. El caso contrario, extremo, es este, por ejemplo, la oración, al amanecer, Juan se fue a montar a caballo con un grupo de amigos, contra la oración, la salida del sol al amanecer es una magnífica vista que puede presenciar si usted se despierta lo suficientemente temprano para verla. Entonces, son dos oraciones, comparten varios elementos, están hablando del amanecer, están hablando de, este, bueno, básicamente nada más de amanecer, es lo que comparten. De, sí. Y aunque comparten algo, están en diferentes temas, y entonces son lo menos similares posibles, y vamos a darles un score de 0. Ese es el que esperaría. Digamos que en el score más alto, que en el español es 4 y en el inglés es 5, tú quitas una frase y la reemplazas por la otra, y el sentido no se modifica. Son equivalentes semánticamente. Y en la, en la, en el extremo opuesto, no son, no tiene nada que ver. Y entre esos dos, este, entre esas dos categorías hay una especie de continuo, podríamos llamarle, que no es un continuo, es discreto, pero un aumento de grado, en donde las frases no son equivalentes, pero tocan el mismo tema, casi significan lo mismo, pero hay detalles que divergen, y, eh, y casi significan lo mismo, pero hay detalles sin importancia que divergen. Aquí hay un ejemplo en inglés, que es este, que es significativo. En mayo del 2010, las tropas intentaron invadir Kabul, esa es la frase 1, y el ejército norteamericano invadió Kabul el 7 de mayo del año pasado. Eso es muy interesante, porque, pues sí, en el 7 de mayo del año pasado, pues asumimos que están hablando en 2011 y ya hablan en 2010, pero, pero ya en el, ahorita estamos ya en 2014, ya esa referencia se borró. Y en la otra frase, la fecha sí está, sí está especificada. Una frase contiene la fecha exacta, 7 de mayo, y la otra solo es más vaga, dice mayo del 2010. Entonces, esta la clasifican como, en el esquema del inglés, que va del 0 al 5, como una frase 4, casi significan lo mismo, pero hay detalles sin importancia que difieren. Y ese es, ese es todo el, 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 digamos, el encanto de esta tarea, lograr, lograr clasificar, este, a, los pares de frases en alguno de los, darle, atribuirles un score, y este score debería de ser lo más, debería tener lo más aproximado posible a la notación humana que están haciendo allá los organizadores. Entonces, básicamente en eso va a consistir nuestra tarea, este, un poco de cómo podemos hacer esto, es, este, hay, hay una, le llamamos pylon, una secuencia de eventos que ocurren en el, en el, en los sistemas. Primero tenemos que cargar el ejemplo que queremos clasificar, es, este, el, el, el input. Lo preprocesamos en donde quitamos, este, cosas, a veces la puntuación no es tan importante, a veces sí es importante. Hacemos un, limpiamos o manipulamos la información, luego sigue, este, básicamente lo que hacemos generalmente es encontrar información extra, que le vamos a llamar encontrar características. Sí, descriptores. Descriptores de estas, de estas oraciones. Este, por ejemplo, nos podemos enfocar a encontrar cuáles son los verbos y cómo los verbos están relacionados con los sustantivos. Podemos llevar a otro nivel en donde encontramos palabras equivalentes, eh, basados en diccionarios. La idea es extraer varios tipos y varios niveles de información y una vez que tenemos esa información, es, este, entran las metodologías que calculan qué tan distante quedan dada esa información extra que creamos en la información y de alguna forma calculamos ese score, este, final que, que nos están pidiendo. Aquí tengo un esquema muy simple que acabo de improvisar. Este, eh, ¿se ve? Ahí, 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 tenemos, si tenemos datos, acá de este lado, la entrada de datos, que son básicamente pares de frases. Tenemos el pretratamiento del que, del que Iván habló. Un cálculo, cálculo de descriptores. Estos descriptores pueden ser de los más simples, como la distancia de edición del Evenstein o la, del coseno o así, a descriptores muy sofisticados, como tipo Wikipedia, tipo, este, análisis morfosintáctico, que requieren de, de, de muchos recursos. El año pasado, por ejemplo, agregamos, este, similaridad geográfica, si trataban, Kabul y Afganistán, por ejemplo, se refieren al mismo lugar. Eh, y una vez que tenemos esos descriptores, eh, tenemos una fase de aprendizaje en donde a partir del corpus de, de frases que ya sabemos los scores que tenían de campañas de los años anteriores, producimos un modelo. Y este modelo de aprendizaje nos va a permitir tratar datos nuevos. Eh, tratar los datos que van a ser publicados el 5 de diciembre próximo. Sí. No sé si es que hacer algo más o no. Pues creo que la tarea está, 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 ha sido bien descrita. Si tienen dudas, este... Comentarios en el YouTube. Comentarios, pues, este, pueden ser comentarios en el YouTube. O pueden escribir a la lista, ¿no? La lista es semeval, arroba, elipn, punto, uniparis13, 13, punto, fr. Es una lista cerrada, pero bueno, supongo que sí. De pronto este video cae en manos, este, semeval, arroba, elipn, punto, uniparis13, punto, fr. Eh, sí, y lo que vamos a hacer en los siguientes videos es explicar un poco las metodologías, las diferentes metodologías que, que, que habrán. Y también, este, dependiendo de las dudas que tengan, vamos a tener más, más sesiones como esta. Y, este, sí, y espero que se diviertan con la tarea. Bueno, hasta, hasta pronto. Bye. Bye.